Creó un pájaro con alas imaginadas. ¿Y cómo se te ocurrió Clemente, este personaje tan particular? Muy bien, no sé. Lo que yo quería era que el dibujo fuera una especie de esos dibujos que uno hace inconscientemente. Por ejemplo, cuando habla por teléfono y está con un lápiz y un papel al lado, que hace esos garabatos. Yo quería que Clemente fuera eso, un garabato. Le dio vuelo al humor argentino. Caloy, en ¿Qué fue de tu vida? Con Felipe Piña, este viernes a las 22.30 por la TV Pública Digital.